La comunicación es muy importante en el sentido del poder que tiene para crear un hábito o crear una especie de mensaje que pueda llegar a cambiar ciertos conceptos en la gente. En el caso específico del VIH-SIDA es muy importante que esa comunicación además sea una comunicación limpia, clara, precisa y que de ninguna manera esté cargada de ninguna especie de estigmatización o discriminación o exclusión de cierta información y tampoco que esté cargada o viciada de una carga ideológica, religiosa o conceptual que tire para atrás los avances que se han hecho en materia de prevención y en materia de logros del VIH-SIDA. También es muy importante quién da esa comunicación, no cualquiera está capacitado y capacitada para dar esa comunicación porque a veces las informaciones desvirtúan lo que se viene avanzando y lo que se viene logrando en materia de prevención. La campaña que largaron esta gente del PRO, de Córdoba, era una campaña que primero estaba dirigida a mujeres, a chicas y mujeres y el concepto era cerrar las piernas para que no te entre el HIV y me parece que es una tremenda irresponsabilidad desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de los avances científicos y los avances que la comunidad que trabaja en el tema del VIH-SIDA viene haciendo y viene logrando en materia de prevención, de cuidado y de claridad conceptual en algunas cuestiones con respecto casualmente al VIH-SIDA. Mucha gente no sabe que el VIH hoy por hoy es una enfermedad crónica, que hay medicación para tratarla, que la medicación es gratuita, que el acceso a la medicación es universal y bueno, y esto hace que todavía la gente piense que es una enfermedad que bueno, que si tenés un resultado positivo te vas a morir al día siguiente y esto es lo que hace que la gente siga discriminando. Todo lo que está vinculado de alguna manera a lo sexual genera una cosa siempre como de miedo, de rechazo, de esto no se habla porque la verdad también es esa, que de sexualidad tampoco se habla demasiado, se está empezando a hablar un poco más ahora, a partir de muchas leyes que salieron desde hace unos años. Pero esto es lo que genera en las personas que desconocen cómo se transmite el virus y que si usás preservativos, si tenés relaciones con protección, no pasa nada, podés tener relaciones y el virus no se transmite. Desde el punto de vista sociológico creo que a pesar de que Argentina es el país, yo creo que no hay duda en eso, que más avanzado en cuanto a derechos humanos, en cuanto respecto a libertades individuales, seguimos con un problema de estigma y discriminación y ese tipo de barreras hay que vencerlas más rápido. Educación, hay que romper barreras culturales que están muy arraigadas, pero eso saben ser barreras que impiden que esta población que no conoce no se anime a acercarse a un centro de salud, a un centro primario de atención y hacerse los estudios. El sistema de salud ha avanzado muchísimo. Podés encontrar en algunos lados algunos ciertos tabús, si querés llamar, por parte del área biomédica, pero a veces es individual, es personal, es en el ambiente cultural donde la persona ha sido educada. Y eso a veces cuesta hacerlos entender que HIV es una infección más y que hoy por hoy es controlable. ¡Gracias!